lo que les estaba enseñando es donde está la cajita de lo que son los fusibles y los relays en la misma página pueden encontrar que es lo que corresponde a cada relay en la misma página de wordpress los links van a estar abajo, los enlaces van a estar abajo tienen que checar que ningún fusible esté quemado, necesitan un multímetro para poderlo revisar o manualmente una pinza sacan fusible por fusible y revisan que no esté flameada la parte transparente se puede decir la parte central del fusible, no me voy a poner a explicarles como revisarlo uno por uno porque creo que ya deberían de saber hacerlo y si no saben hacerlo voy a tener que hacer otro video ahí me ponen abajo en los comentarios, esas son las primeras causas de que no arranca el carro bomba de combustible, la llave que no está codificada y ahorita me voy a ir sobre lo que es la chispa y por qué no da chispa el carro, son muchísimos factores, les voy a dar como ya les comentaba los fallos primordiales, los fallos de diseño, los fallos que casi siempre tienen los chevys les digo eso porque tengo dos chevys, mi cuñado tiene otro y son los mismos y las mismas y las mismas cosas son problemas de fábrica, son problemas de diseño, no son carros caros, son carros extremadamente económicos y no se le puede pedir milagros a un carro de, creo que costaba 130, 140 mil pesos nuevo ya, ahora, ya no estamos adentro del carro, estamos en la parte de afuera, consistente en lo que es el área del motor otra cosa que se me olvidó, no es normal pero si puede ser, una de las cosas que siempre le afecta es el sensor del oxígeno que es este que se ve aquí, pasa, puede ser que el suyo pase el cable por otro lado pero lo reconocen de volada porque va al múltiple de escape y sube es un conector de cuatro hilos, café, café, violeta y el otro creo que era blanco del otro lado cambian los colores, si ven ahí un cablecito está pelado lo utilizo casi siempre para ver si hay voltajes y para revisar las señales si se que tenía que volverle a poner cinta aislante pero pues la flojera me gana muchas veces en los chevys, en esta parte de aquí del motor tienen el problema que se fuga, se fuga aceite, se fuga aceite por acá o por aquí y este conector se llena de aceite por la parte de adentro ustedes lo desconectan aquí con la pestañita a ver si logro hacerlo con una sola mano, no creo si, si lo logre, este plástico que ven aquí este plástico se pudre o se calienta tanto y se echa a perder cuando este se llena de aceite deja de conducir o mejor dicho conduce mal la señal y la electricidad para calentar lo que es el sensor del oxígeno y esto da lecturas equivocadas a lo que es la computadora empieza a gastar más combustible, empieza a forzarse el motor, se apaga cuando está frío, etcétera, etcétera este es relativo a lo que es el sensor del oxígeno aquí lo pueden seguir y llega hasta acá ahí lo pueden ver el sensor del oxígeno el otro es el sensor de temperatura les voy a, en esta parte está el sensor de temperatura casi se me va, lo logré salvar este es el sensor de temperatura del aire no es algo de primordial normalmente no da tantos problemas pero muchas veces se desconecta aquí está esta es la válvula jack para los que no saben si ya lo saben, pues que bueno esta válvula también hay muchas veces que se queda carbonizada hay que quitarle este tornillo y este tornillo sacarla primero hay que desconectarla hay que desconectar positivo y negativo no salgan con que desconectar positivo es lo mismo que el negativo no, desconecten los dos y evitense de problemas ya que desconectan la batería desconectan este que también hay que pegarle su limpiadita con WD-40 sacan la pieza y la dejan a remojar en gasolina no le echan carbuclín porque se chinga si no son de México chingar significa se rompe y utilicen WD-40 gasolina no thinner, no carbuclín nada que sea abrasivo en esta la otra el otro sensor que puede ser que les haga fallar lo que es el arranque del carro está por abajo del carro o sea que déjenme aventarme al suelo y ahorita se los enseño ya estando aquí abajo del carro nada cómodo por suerte tengo unas rampitas ahí que me hacen el paro este es el filtro del aceite aquí va el escape para atrás aquí abajo del filtro del aceite que ese es el problema abajito del filtro del aceite está un conector este es el sensor de la chispa perdón, el sensor del ciguañal este es el que le manda la señal a la bobina con estos cables que las acabo de reparar porque este fue mi problema me dejó tirado el carro porque se le pegó un fregazo aquí y se rompió el conector este es el que manda la señal de donde está el árbol o el ciguañal en el motor este es el motor 1.6 es el que le dicen de inyección a multipunto hay otro modelo este es 1.6 les repito hay otro modelo que es de los viejitos que es el 1.4 que tenían un sensor en la parte de aquí esta es la banda que va al alternador esta es la banda del alternador este es el rotor aquí en este pedazo venía el sensor en el 1.4 si se fijan aquí todavía está la ranura de donde mandaba ante la señal la pieza es intercambiable esta entre el 1.4 y el 1.6 el 1.6 que es el que relativamente más nuevo lo tiene de este lado si este está lleno de aceite se come se rompe le pegaron un chingazo se rompieron los cables que fue mi caso hay que reemplazarlo hay que reemplazar lo que es el conector ahorita no lo quiero mover porque está en situación precaria no lo no lo he ido a comprar por falta de tiempo lo que hice fue soldar los cables y volverlo a conectar ese es uno de los detallitos del Chevy está en muy mala posición ese sensor y si llegan al supermercado donde están esos pedazos de cemento para que no avances más con las llantas y tienes la mala suerte de que pues no le atinas o están reventados y le pegan en ese lugar pues te quedas con el carro tirado ahí en el supermercado y pues ya no avanza otra característica es el aquí la bobina todo esto se llena de aceite por una fuga que está aquí si se fijan yo ya le puse lo que es silicón para motores es gris apenas alcanza a ver creo no tengo la menor idea si se ve en la cámara o no pero pues ahí está el silicón para evitar que se salga la chorreadera por aquí si se le puso los rings si se le puso su respectivo empaque pero siempre tiene problemas a la hora de calentarse y enfriarse el motor por aquí fuga problemas de diseño x o ya se le pone el silicón y se resuelve el problema este es el conector de la bobina muchas veces se afloja tienes que checarlo esa es la otra aunque no lo crean cuando se desconectó cuando se rompieron los cables de allá abajo el carro me dejó tirado en frente de la casa por suerte nomás lo tuvimos que empujar como 100 metros vino un amigo a ayudarme porque ya había soldado ya había puesto ya había hecho todo lo referente a echar a andar el carro a volver a poner el sensor se compró nuevo se puso el usado no arrancó el carro se quitó la batería se volvió a poner se se desgastó la batería de tanto estarle dando y dando para que prendiera no hubo manera de prenderlo estaban los cables al revés fue error mío por desgracia yo tuve la mala suerte que se arrancaron los dos cables con el golpe que se le dio al carro con una rama que estaba ahí tirada en la calle arrancó los cables completamente y no supe cuál era el positivo y el negativo la tierra la fase o como se llamen se tuvo que soldar los puse la verdad a como cayera no le atiné me dijo mi amigo que es mecánico que lo más seguro que estaban al revés que los cambiara se volvieron a cortar se voltearon se los volvió a soldar se le puso termofil la sorpresa fue que de todos modos no arrancó el carro el Chevy al parecer tiene una hermosísima protección que en casos de emergencia creo que es lo peor que puede haber más si si estás en una inundación o necesitas mover el carro rápido de este lado tanque de reserva del agua frenos esta es la computadora del 2004 al 2013 creo que la tienen a donde mismo estos son los conectores de la computadora simple y sencillamente la computadora se bloqueó se trabó se protegió quedó en estado nulo no marcaba errores aunque le puse el escáner no me marcaba ningún error que estuviera protegida simplemente se tuvieron que desconectar estos dos este y este de aquí abajo se levantan se ponen hasta el otro lado y se saca lo que es el armazón del conector se deja 5 o 10 minutos se vuelve a conectar se cierra se cierra el de abajo también si ya andan por ahí échale WD40 les quita la humedad les quita alguna basurita o algo que le quede atorado y mágicamente el carro vuelve a prender les comento que es una protección para que no se queme la computadora por suerte no le pasó nada el detalle es que muchas veces se va a causar más problemas de lo que va a ayudar mucha gente dice no pues ya le cambié esto ya le cambié la bomba ya le cambié sensores ya le cambié la jack ya le cambié hasta lo que no era del carro y el carro sigue sin arrancar ahí está el problema este detallito aquí de la computadora es una de las causas de las cuales que los chevys no arranquen cuando detectan algún problema en mi caso fue que se desconectaron los dos cables y al parecer se pegaron uno con el otro o uno pegó con el chasis e hizo corto la computadora se protegió cámbiale lo que quieras batería sensores cableado y todo si no reseteas la computadora como te digo de desconectar los dos arneses aprovecha para echarle WD-40 y te esperas 10 minutos y la vuelves a conectar no vas a echar a andar el carro como dicen aquí ni a mentadas de madre ese es uno de los detallitos se los voy a explicar en video se los quise explicar en video perdón porque es demasiado tedioso estar diciendo donde está cada conector buscalo por aquí buscalo por allá ya con eso creo que va a ser más fácil para todos los compañeros del foro gente de youtube y mecánicos que no sepan o que no tengan experiencia y gente entusiasta como yo que ya el entusiasmo se me va muchas veces cuando no puedo echar a andar las cosas por el momento es todo espero que les sirva y si viene algún error lo siento muchísimo otra vez disculpa porque el carro está asqueroso y cualquier sugerencia o comentario pues ahí échelo y espero que no sean ofensivos un saludo y hasta luego